En Irán, los matrimonios reflejan fuertemente los valores islámicos y constituyen una parte significativa de la cultura. Por lo general, siguen las tradiciones religiosas y sociales, involucrando rituales específicos y la formalización de contratos legales. El matrimonio es considerado una institución sagrada en el Islam, con el objetivo de establecer una asociación basada en el amor, el respeto y la responsabilidad mutua. En varios países, la prostitución es algo común y en algunos casos, socialmente aceptada, pero en países con ley islámica, es una práctica estrictamente prohibida. Sin embargo, existen formas legales o casi legales de aprovecharse de las mujeres o adquirir a una mujer sin que sea considerado prostitución, como matrimonios falsos, temporales o contratos sin validez. Lo más peligroso de todo esto es que a menudo esta práctica se lleva a cabo sin el consentimiento de la otra parte. Lamentablemente, en la cultura iraní, se ha vuelto cada vez más común la práctica del SIGU, un medio que los hombres iraníes han encontrado para obtener placer, sin tener que asumir responsabilidades a largo plazo. Pero muchas veces, esto se utiliza como arma para estafas y engaños, contra mujeres vulnerables. El SIGU o matrimonio temporal, es una forma legal de matrimonio por placer reconocida por el Islam chiíta. Estos matrimonios tienen una duración preestablecida, y se formalizan mediante un contrato específico. Aunque esto es una parte aceptada de la tradición, surgen algunas críticas argumentando que puede ser explotado para justificar relaciones temporales, que se asemejan a la prostitución. En su mayor parte, cuando un hombre desea tener una relación con una mujer sin violar las leyes islámicas, recurre a un presunto, clérigo, o una autoridad para llevar a cabo el, matrimonio temporal. Este tipo de matrimonio es muy polémico y no todos los clérigos están de acuerdo con la práctica. El matrimonio por placer puede realizarse mediante contrato y no tiene un límite de tiempo mínimo. Algunas mujeres en situación vulnerable, terminan aceptando participar en este tipo de contrato porque es la única manera en que pueden obtener una oportunidad de vida, o estabilidad financiera. El problema surge cuando la novia y la familia, no saben que están siendo involucradas en un matrimonio falso, a veces incluso sin contrato, para que la mujer no pueda demostrar más tarde que realmente estaba casada, o tenía alguna conexión con ese hombre. Una vez que vence el plazo del matrimonio, en la mayoría de los casos, el hombre simplemente desaparece. Como resultado, la mujer tiende a ser rechazada por la familia, que la ve como impura y pecadora. Al no poder demostrar en la justicia del país que realmente estaba casada, a menudo se encuentra en situaciones de calle, incluso con hijos. El, sigue u, aunque algunos lo consideran una forma legítima de evitar la prostitución, viola las leyes islámicas, y no es más que un pecado moralmente aceptado. Esto abre una brecha significativa para que muchos hombres malintencionados se aprovechen de mujeres, que dependen de ellos, o que tienen la esperanza de casarse y formar una familia feliz. La falta de reglas claras e interpretaciones variadas por parte de diferentes clérigos, facilita el abuso del sistema de matrimonios temporales. A menudo, las mujeres vulnerables son presionadas para aceptar estos matrimonios, como una solución urgente a sus problemas financieros, muchas veces sin comprender las consecuencias a largo plazo. La castidad, es el principio más comúnmente invocado para justificar el, sigue u. Algunos defensores argumentan que la práctica fomenta la castidad, al garantizar que las relaciones sexuales ocurran dentro de los límites del matrimonio. Otro argumento es que muchos hombres no tienen otra fuente posible de compañía sexual, que no sea a través de un arreglo remunerado. Esto incluye a hombres solteros, aquellos que viajan durante largos periodos, y aquellos cuyas esposas tienen enfermedades a largo plazo. El, sigue u, es legal según el artículo 1075 de la ley civil iraní. Hombres y jóvenes de 15 años o más y mujeres y chicas de 13 años o más, pueden participar en este tipo de relación. Por lo general, según la tradición iraní, las chicas vírgenes deben obtener el permiso de sus padres para casarse de forma permanente o temporal. Sin embargo, según los artículos 1043 y 1044 de la ley civil iraní, las chicas pueden obtener permiso para convertirse en esposas de, sigue u, simplemente identificando a su futuro esposo por nombre, y proporcionando detalles sobre la relación, como el valor del dote, y la duración propuesta del matrimonio. Estos detalles muestran que el sistema es bastante flexible, dependiendo del dinero involucrado, especialmente si se encuentra al clérigo adecuado. Un, sigue u, puede durar una hora, algunos días, algunos meses o más. La pareja puede poner fin a esta relación, sin la necesidad de un divorcio legal, según lo establecido en el artículo 1113 de la ley civil iraní. Un contrato de sigue u no hace que el hombre sea responsable del sustento financiero de la mujer, y ella no tiene derecho a la herencia, ni a derechos similares a los de las mujeres en un matrimonio permanente. En otras palabras, es una gran oportunidad para aquellos que solo quieren aprovecharse, y luego deshacerse de alguien, sin tener ninguna responsabilidad. Esto es especialmente problemático cuando la novia no sabe que está cayendo en una estafa. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo en todos los aspectos posibles, y algunos creen que esto podría ser el fin de la humanidad. De la misma manera que en el pasado muchas personas pensaron que la revolución industrial sería el fin del trabajo humano. Por otro lado, algunas personas creen que la inteligencia artificial ha venido para ayudar al hombre a hacer lo que antes no era posible. ¿Has pensado alguna vez cómo sería que Will Smith hablara en otros idiomas? Hola Will Smith. Es un placer conocerte, Sofía. Déjame contarte un chiste. Este es un comportamiento humano irracional, querer contar chistes. ¿Cuál es el tipo de música favorito de un robot? ¿Crear tu propio clon? Bienvenidos a otro episodio de la serie de la serie de la Mastering Time con Ritvik Math. Lo más interesante de todo esto es que pocas personas conocen estas herramientas, y aún menos saben cómo usarlas para ganar dinero. Haz clic ahora en el link en el primer comentario fijado y accede a todo este contenido y mucho más. Algo tan innegable como la corrupción de algunos clérigos es que la práctica del sigue o ha aumentado significativamente el turismo sexual en Irán, creando una especie de mercado que abarca desde matrimonios por placer, en los que ambas partes están de acuerdo hasta estafas y mercados aún más oscuros, que involucran a menores e incluso a niños. A pesar de que la prostitución está prohibida en el país, el mercado sexual en Irán se ha vuelto cada vez más común. Sistemas de explotación, mujeres vulnerables que a menudo necesitan dinero y no son respaldadas por sus familias, tráfico humano y esquemas de corrupción son los temas más responsables del crecimiento de estas cifras. Una de las mayores controversias en medio de este mercado es el tráfico humano. No es la primera vez que hay noticias circulando por Internet sobre el tráfico humano con el objetivo de prostitución y mercado sexual. Un informe de la CNN de 2020 informó que la justicia de Irán anunció la ejecución del líder de una red de tráfico de mujeres de Irán hacia países vecinos con el propósito de prostituirlas. Saroz Sokambari, también conocido como Alex, lideraba esta red, que se dedicaba al tráfico de mujeres y niñas iraníes hacia algunos países de la región. La ejecución tuvo lugar debido al delito de tráfico humano con el objetivo de prostitución. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno iranino cumple plenamente con los estándares mínimos para combatir el tráfico humano y no muestra grandes esfuerzos en este sentido. En 2010, la secretaria de Estado Hillary Clinton rebajó a Irán del nivel 2 al nivel 3 en el Informe Anual sobre Tráfico de Personas, indicando la falta de esfuerzos significativos por parte de Irán para abordar el problema. Aunque la prostitución es ilegal, se estima que alrededor de 230.000 mujeres trabajan en esta actividad en entornos urbanos en Irán. La demanda de servicios sexuales es más evidente en grandes centros urbanos, incluyendo Kami Mashhad. Los traficantes pueden explotar a niños a partir de los 10 años, y la pobreza y la crisis están llevando a mujeres iraníes a seguir este camino. Aproximadamente el 50% de las mujeres involucradas están casadas, y los traficantes a menudo las mantienen en esta situación, chantajeándolas, ya que el adulterio puede llevar a la muerte en el país. Las mujeres iraníes, iraquíes, sauditas, de Bahrein y libanesas en estos lugares, se consideran altamente susceptibles al tráfico. Infelizmente, los problemas no paran ahí. Hay informes del uso de SIGIO como medio para involucrar a menores de edad, o incluso niños, en matrimonios o uniones de este tipo. El matrimonio temporal puede ser mal utilizado para justificar relaciones enfermizas, especialmente cuando involucran a menores. Esta situación no se limita solo a Irán, sino que también involucra a países vecinos como Irak, que tiene las mismas prácticas y valores religiosos. Un artículo de BBC News dice, los líderes religiosos en Irak están intermediando con niñas para actividades sexuales, sobre la práctica chiíta del matrimonio temporal. En el artículo, se cita una investigación confidencial que observó las oficinas de matrimonio realizadas por clérigos, cerca de importantes santuarios en Irak. Los resultados revelaron que la mayoría de los clérigos estaban dispuestos a facilitar matrimonios a corto plazo, a veces de solo una hora, con el único propósito de permitir actividades sexuales. Algunos incluso sugirieron la posibilidad de encuentros temporales con niñas de nueve años. El informe destaca que estos clérigos actúan como intermediarios, otorgando su bendición religiosa al abuso sexual de niños. Los matrimonios temporales parecen ser fácilmente accesibles en dos áreas sagradas en Irak. En Kadimiyah, Bagdad, un importante santuario para los musulmanes chiítas, se abordaron a diez clérigos, ocho aceptaron realizar matrimonios temporales, y la mitad de ellos aceptaría con niñas de doce o trece años. En Kárbele, el lugar de peregrinación chiíta más grande, el equipo filmó secretamente a cuatro clérigos, tres de los cuales ofrecieron mujeres y dos ofrecieron niñas. En medio de las sombras de Teherán, Neda, una mujer divorciada y madre soltera, comparte su dolorosa realidad. Mientras trabaja como peluquera durante el día, la necesidad la lleva a un segundo trabajo nocturno como prostituta. Neda, avergonzada, describe la difícil elección que enfrenta en un país donde las mujeres luchan por respeto, la economía oprime y los precios crecen incesantemente. En sus palabras, revela su triste vida, vender su cuerpo se ha convertido en una dolorosa necesidad para asegurar el sustento, y quizás dinero para comprar una casa y mudarse. Neda no es la única mujer en esta situación en el país, corriendo un gran peligro de ser atrapadas y arrestadas, o incluso peor. En un país donde ser mujer es una desventaja, muchas terminan realmente sin muchas opciones, y algunas son introducidas muy temprano en esta vida a través de sistemas como el SIGEO. El establecimiento religioso conservador de Irán niega la existencia de la prostitución en el país. En cambio, las autoridades insinúan que esto es una conspiración occidental, diseñada para corromper a la juventud, o culpan a las mujeres por caer en manos de hombres perversos e inmorales. A pesar de que estas situaciones son conocidas en todo el mundo, continúan negando que esto realmente suceda, lo que hace que la situación sea aún más complicada. Esta es la triste realidad de muchas mujeres iraníes, con sus vidas y sueños apagados por la corrupción y la maldad de algunos hombres perversos. Los clérigos en el Islam son líderes religiosos que interpretan, enseñan y orientan la fe islámica. Tienen conocimiento en teología y leyes islámicas, guiando a la comunidad en asuntos de fe, práctica religiosa y ética. En esta situación, son llamados para llevar a cabo el matrimonio, como una especie de sacerdote o pastor. Dado que son una autoridad religiosa, el hombre que desee una mujer tendrá que encontrar a un clérigo y solicitar un matrimonio por placer o matrimonio temporal. Algunos clérigos reciben dinero, e incluso aconsejan al hombre que no le diga nada a la mujer sobre el matrimonio temporal, engañándola. Como la mujer no tiene ningún documento que pruebe el matrimonio, no tiene forma de luchar por sus derechos, ni exigir ninguna protección legal. Los clérigos que ayudan a los hombres a llevar a cabo este acto son corruptos, y a menudo pueden enfrentar críticas tanto de las autoridades religiosas, como de la comunidad, poniendo en duda su honestidad y comportamiento. En algunos lugares donde estas acciones son contrarias a las leyes civiles, estos clérigos pueden ser procesados legalmente y estar sujetos a castigos. La investigación realizada por el canal Yerniman Pictures, mostró que incluso algunos clérigos de alto rango estaban involucrados en este tipo de ceremonias, y que no era difícil encontrar alguno dispuesto a ser cómplice en este engaño. La corrupción ha sido un desafío de larga data en Irán. Los iraníes generalmente atribuyen la fuente de la corrupción en su sociedad a potencias extranjeras. Durante el periodo Kizar, del siglo XIX, y inicios del siglo XX, veían la corrupción como resultado de la rivalidad entre británicos y rusos para obtener favores en la Corte Real, una historia descrita en el libro, El estrangulamiento de Persia, de Morgan Schuster. Pero si miramos dentro de esta sociedad, podemos ver que la corrupción está insertada en todas sus partes, contaminando así incluso el matrimonio, la cultura, la religión y la tradición del país.